Muy buenas noches a todos. Un saludo especial al presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, a Monseñor José Luis Obispo del Callao, al Vicario General, a todos los que están en la mesa directiva y a los distinguidos invitados. Cuando vi el programa decía entrega de distinción y yo no sabía si yo les tenía que entregar la distinción o me la iban a entregar a mí. Pero ya entendí, por eso tengo esta linda medalla. Y yo creía que la diócesis del Callao tenía más de 50 años, pero los felicito por los 50 cuando se creó esta diócesis. Yo era gerente del Banco Central de Reserva hace 50 años. O sea que tenemos algo que celebrar juntos. Y los felicito porque el Callao es bravo, como sabemos todos. Es bravo, pero tiene corazón. Y tenemos que darle al Callao todas las oportunidades que podría tener. Por ejemplo, ayer estuve aquí en el Callao con mi esposa lanzando un buque multipropósito, precioso, lindo, que va a ayudar, por ejemplo, con los problemas que acabamos de tener y que lamentablemente seguro volverán, que permitirá llevar camiones que entran al buque y salen del otro lado, que va a poder llevar víveres, agua, combustibles, todo tipo de cosas y se está fabricando aquí en el Callao. Y vamos a hacer otro igualito, pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos vivienda, necesitamos educación y, sobre todo, necesitamos valores. Y por eso he venido yo aquí a celebrar la importancia de tener valores. Porque a los jóvenes les tenemos que dar trabajo, que falta, y estamos tratando de hacer eso, pero tenemos que inculcar valores que se hacen a través de la educación, la educación religiosa, la educación cívica, la educación deportiva. Y los colegios que apoya la Iglesia tienen un papel importantísimo en eso y que son colegios que deberían ser imitados por los colegios públicos, donde lamentablemente hace ya algunas décadas atrás se quitaron estos problemas, estos temas del currículum y tienen que regresar. Yo creo... Entonces, yo aplaudo el tremendo trabajo que hacen con tan pocos recursos, tan pocos recursos, con tanto sacrificio, no sólo en el Callao, sino en todo el Perú, en toda América, en todo el mundo. Tenemos que apoyar estos valores que están de plena fuerza en la Iglesia y los vamos a apoyar. Y los que están en la Facultad de Teología aquí en el Callao tienen un gran trabajo por delante. No sólo aprender cosas espirituales, sino también aprender cómo transmitir eso a los ciudadanos. Porque una cosa es tener un buen pensamiento, pero otra cosa es que los otros lo entiendan. Y eso es muy importante también. Yo quiero, en conclusión, agradecerles muchísimo por esta linda distinción y el retrato de la Virgen Milagrosa del Callao, que ustedes no lo ven desde ahí, pero tiene una lagrimita en el ojo derecho. Porque ella está pensando, pero también está llorando. Está llorando por la miseria que ve en el mundo, que tenemos que terminar con esa miseria. ¡Felicitaciones! Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.